Masoud y Mahmoud Hassanib pasaron su infancia en Kabul. Perdieron a algunos de sus amigos por las minas terrestres. Tras refugiarse en Holanda, desarrollaron Maincafon. Concebido como un proyecto más artístico que funcional, ha evolucionado en un dron completamente operativo, programado para localizar y neutralizar minas terrestres. Un método más barato, rápido y seguro que los actuales, y que ha ganado el interés de países afectados, como su Afganistán natal.